En el Día de los Padres celebramos a esos hombres extraordinarios que desempeñan un papel importante en nuestras vidas. Son los héroes silenciosos, los consejeros sabios y los protectores incansables. Hoy queremos darles un merecido homenaje y agradecerles por su amor incondicional y su dedicación constante. En esta ocasión especial queremos consentir a todos esos padres responsables y trabajadores. Por eso traemos descuentos exclusivos en todas nuestras láminas troqueladas, desde láminas troqueladas de AluSync hasta láminas troqueladas prepintadas al horno en colores rojo, rojo óxido y blancas. Además, la oportunidad de llevarse increíbles regalos por sus compras. No pierda la oportunidad de aprovechar estos descuentos exclusivos. Nuestros asesores estarán encantados de ayudarle a encontrar la opción ideal y hacer este Día del Padre una celebración especial. ¡Feliz Día de los Padres! Un día para honrar, celebrar y agradecer a esos hombres que hacen del mundo un lugar mejor con su amor y presencia.